bueno otra vez bienvenidos al canal hoy tenemos un video de simuladores de vuelo es un simulador un poco viejo es el pacific fighter y de hecho estoy jugando nada porque me lo encontré y encontré el joystick se me antojó jugar ahora que estamos aquí en estos días de cuarentena y dije bueno por qué no hacer un video y subirlo al canal bueno vamos a tratar de aterrizar en portaaviones en un portaaviones en movimiento y para esto vamos a usar el f6 f5 en este caso va a ser el portaaviones en movimiento no voy a hacer muchos procedimientos como debiera nada más por entretenimiento y vamos pues a ello en cuanto empezamos corto la potencia el portaaviones está justo enfrente de nosotros como pueden ver voy a unos 340 kilómetros por hora voy a extender el gancho de cola un viraje para perder algo de altura y también algo de velocidad si extiendo el tren de aterrizar esa velocidad se va a dañar y cuando aterrice se va a romper si es que baja a veces que ni siquiera baja por la velocidad muy bien pueden ver ahí como los indicadores van fluctuando ya estamos a 240 metros estamos a 13% de potencia nos acercamos hay dos portaaviones el que tengo justo enfrente en el punto de mira es el portaaviones donde voy a aterrizar es un portaaviones grande y a la derecha hay otro que es un portaaviones de escolta muy bien estamos a 120 metros a 250 kilómetros muy bien un poquito más de potencia vamos a extender flaps vamos a ver ya están extendiendo bajamos el tren de aterrizar también que esa vibra la venga por la resistencia del tren y vamos a ver si lo hice bien hay que mantener un poco la velocidad para alcanzar a llegar ya estamos a 50 metros ya no hay que bajar más si no nos vamos a quedar cortos vamos un poquito más de galleta y cortamos aquí nos quedamos cortos y partimos el avión bueno 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 primer intento vamos a ver si me puedo salir del avión vamos a ver si me puedo salir del avión bueno vamos a ver si la segunda es la vencida igual cortamos potencia vamos a hacer un viraje vamos a abrir también la cabina presta más resistencia que la voy a perder un poco más de velocidad ok no pique directamente hacia el portaaviones porque si pico directamente voy a perder altitud pero voy a ganar mucha velocidad y ya cuando menos lo piense ya va a ser sobre el portaaviones aquí ya tengo unos 100 metros 80 para ser exactos y bajamos los flaps vamos bajando vamos a abrir también el ancho de cola extendido ok ok llevamos como unos 110 nudos vamos a bajar este anterrizaje se va a empezar a bambulear esto un poco ok ahí vamos solo por fuera si ya llevamos todo todo en orden vamos a bajar un poco la potencia estamos ganando mucha actitud no quiero seguir subiendo al contrario y cortamos potencia para no ganar más velocidad ahora este es 30 metros 30 metros 110 metros vamos un poquito mas de potencia vamos a quedar más corto más de potencia corto ay a ellos otra vez me quedé corto y ahora exploté estoy muerto vamos a hacer un tercer intento este intento tiene que ser vencido vamos a cortar potencia cuando hace esta misión con los ceros del bando japonés uno piensa que la pista del portaviones está desocupada y si uno hace esto que estoy haciendo aterrizar sin hacer el patrón se lleva la sorpresa que hay unos kate en la cubierta y terminas llevándotelos bien, Flaps Landing vamos a seguirnos alineando el portaviones vamos a vender el lanche de cola bien de hecho el Hellcat es más fácil de aterrizar que el F4U Corsair el Corsair es bastante complicado aterrizarlo si ahorita me he estrellado dos veces con el Hellcat lo he aterrizado ya algunas ocasiones pero el F4U Corsair es un avión bastante complicado de agancharlo y ahorita mi error ha sido turn down que me quedo corto estoy pegando con el tren terrestre en la cubierta antes de llegar y es lo que he hecho que me estrelle bien vamos a mantenerlo controlar vamos bajando como unos 300 pies por minuto el senso lento vamos a cortar potencia aquí una vez vamos a cortar un poco más de velocidad y no con textitud vamos a darle otra vez un poco de potencia no eso tampoco lo logré bueno vamos a regresar otra vez ya no voy a subir el tren de terrestre me lo voy a llevar así vamos a volar algo lento pero sin excedernos en la velocidad para no dañar el tren de terrestre no hay que exceder creo son 250 kilómetros por hora si excedemos de 250 se daña el tren de aterrizaje bueno al perdido no lo estrellamos subimos a 200 metros vamos a mantener esa velocidad ok ok vamos a alejarnos un poco más este simulador realmente no lo volé mucho el que si solía volar bastante era el combat fight simulator el 2 que era también el pacifico en este si lo jugué bastante me acabé las misiones nunca jugué en el multiplayer porque en aquellos entonces el internet no era tan bueno y se trabajaba mucho no pero en lo que eran las misiones de ambos bandos si las terminé creo que dos o tres veces y siempre se me hizo un poco más sencillo porque en el pacific fighter siempre se me hizo algo más complicado un poquito más realista se puede decir por ejemplo aquí hasta despegar en un P40 es un lío porque tiene torque hay que jugar con los pedales al momento del despegue y los aterrizajes también son mucho más complicados aunque en el combat fight simulator también no eran tan fáciles aportar potencia para bajar un poco ok nos acercamos creo que voy bien 200 kilómetros 190 metros no estoy seguro que distancia está porque no tengo etiquetas activadas 210 metros muy rápido ahora vamos muy alto 190 ok que nervios no lo potenciara si te lo corto corto si, si señores ganchamos un poco violenta la maniobra pero se puede el motor ahí está entraditos a medio portaviones bueno eso es todo en este video les agradezco que lo hayan visto si les gustó pues luego subo ahí otros de tal vez combatiendo con el A6M0 o aterrizando con otros aviones como el F4P el Welket el Dauntless no si también el Dauntless se puede aterrizar el VAL sincero y pues muchas gracias hasta pronto un saludo un saludo un saludo un saludo